Radio Natividad, más que una radio, una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Y bueno, continuamos amigos, en estos pequeños mensajes que nos llenan de paz. Resulta que en un país de esos donde utilizan los elefantes como transporte, como medio de transporte, un hombre muy bueno que vivía con su esposa se cambió de lugar y le faltaban unas últimas cosas, lo más pesado ya se lo habían llevado. Entonces contrataron un elefante y resulta que empiezan ellos a colocarle al elefante las cositas que les faltaban, así sencillas. Y bueno, ya, cuando dice la señora, ya le habían puesto bastanticas cosas. Dice la señora, ya se iba, digo la señora, espere un momentico, ay mi hijo me falta la plumita que tengo allá, esa plumita colgada en la pared que me la regalaron que es tan valiosa para mí porque es de un ave hermosa. Mi hija deja esa pluma allá, no espéreme, espéreme, la mujer con ese, el esposo con ese elefante ya cargado y la esposa se devuelve, abre la puerta, baja la plumita de la pared, contenta, llega y se la pone al elefante. Cuando coloca la plumita al elefante, allí en el lomo del elefante, resulta que el elefante se desplomó, se le doblaron las paticas y se desplomó en el piso con todo lo que llevaba cargado. ¿Qué pasó, amigo allí? Amiga, una pluma no pesa nada. ¿Qué pasó? Que el elefante ya estaba bien de carga y esa plumita con esa ya no pudo más. Eso sucede muchas veces en su vida, papá, en su vida, mamá, en tu vida, joven. A veces, dice el esposo, uy, pero mi esposa se puso furiosa, mire, por una cosita así. ¿Qué pasaba? Que la esposa ya estaba recargada. Uy, pero mi esposo armó una pelea por una tontería. ¿Qué pasó? Que su esposo ya estaba recargado. No, mi hijo, dice que se va de la casa, que ya no puede más, porque mire, le dije una cosita. Amigos, qué importante es detenerse. Muchas veces vamos cargados, recargados por la vida, que ya no podemos más. Deténgase. ¿Cómo está usted? Póngase en la presencia de Dios. A ver, Dios quiere que usted sea feliz, que recorra un camino, pero ligero de equipaje. Amén.